Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y estoy aquí en un nuevo episodio de El Club de la Mente. Voy a comprobar que esté la transmisión funcionando correctamente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. No importa el problema, como pueden ver, estoy tremendamente enfermo. Y a pesar de eso, vamos a transmitir un episodio más. Presten toda la atención que puedan, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y es aprender a observar como un genio. Aprender a observar como un genio. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, un tema muy interesante. Ustedes saben que todos los días yo hablo de un tema del cual yo aprendo. Todos los días yo hablo de un tema del cual yo necesito desarrollar habilidades. Es por eso que en esta ocasión estoy leyendo este libro, Aprender a Observar como un Genio. Es un libro bastante corto, la verdad, pero habla de muchas cosas bien interesantes que pueden servirle a cualquier persona que quiera mejorar su habilidad de comunicación, mejorar su habilidad de entender el mundo que le rodea y, por lo tanto, mejorar la habilidad de toma de decisiones rápidamente. Señores, como pueden ver, estoy tremendamente enfermo. No importa, les pido, como siempre, que compartan esta transmisión ahora mismo, que la compartan ahora mismo, para que lleguemos a muchas, muchas más personas en el mundo. Saludos a Luisa y a Sofi. Andrés, ¿cómo están? Finalmente en familia. Como puedes ver, estoy súper enfermo, Andrés. Sin embargo, aún así, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Ahora mismo estamos en Nueva York, pero recién, estoy de vuelta por allá, vamos a tener un negocio tremendamente grande con Andrés, así que prepárense para eso. Rolas, ¿cómo estás? Hugo Almanza, Robert Velásquez. ¿Quiénes están por ahí conectados? Mirar no es observar, dice. Hay que aprender a observar y deducir como Sherlock Holmes y la Wallet. Muchísimas gracias, Robert, por ese comentario. Pues bueno, hablemos al respecto de este tema un poco. ¿A quién le interesaría aprender a observar y no mirar, como dice Robert? Todos tenemos ojos, todos podemos ver, pero pocos son los que pueden observar. Pocos son los que pueden verdaderamente llegar a la minucia de cada una de las cosas que están alrededor en su vida, de tal manera que pueda tomar mejores decisiones. Te voy a dar ejemplos de en qué es útil saber observar mejor. En todas las cosas en la vida es útil la verdad. Incluso mientras estamos en el trabajo es útil saber observar para no cometer errores y, por lo tanto, tener mejores resultados. Es útil saber observar, ¿qué te puedo decir? Incluso mientras estás de vacaciones, ¿por qué? Porque vas a poder obtener el mayor disfrute cuando aprendes esto. Y algunas personas piensan que observar conlleva trabajo y no conlleva trabajo. Observar conlleva que tú tengas todo el tiempo un estado de atención. Un estado de atención no significa un estado de esfuerzo. Un estado de atención significa un estado de estar plenamente, estar conscientemente en cada situación. En algunas ocasiones me he topado con personas, muchas hoy en día, que son bastante distraídas. Bastante distraídas al momento de todo. Al momento de trabajar, al momento de compartir, al momento de disfrutar, al momento de todo. Cuando realmente tú aprendes a estar presente en una situación, te lo voy a decir así de claro, todo en tu vida se vuelve de colores. Lo que antes era blanco y negro, todo se vuelve de colores cuando aprendes a estar presente. Todo se vuelve de colores. ¿Por qué? Porque logras desempeñar mejor tu trabajo, logras disfrutar mejor cada momento, logras entender las situaciones sociales que están a tu alrededor. Y el resultado es que puedes operar mejor en todas y cada una de estas circunstancias. Así que si quieres compartir mejor, lo puedes hacer. Si quieres entender lo que está sucediendo a tu alrededor en todas las situaciones, observar es tremendamente importante. Para que tú llegues a relacionarte con las personas que más te convienen, que más te hacen avanzar. Y por ahí quizás no te relaciones tanto con aquellas personas que no te hacen avanzar. Entonces, ¿cómo aprendemos a observar y a ver las cosas con un nivel de genialidad superior al promedio? Te lo voy a decir fácilmente. Una sola palabra da la respuesta a esto. ¿Cómo observar como un genio aprende a identificar los patrones? ¿Sí? Aprende a identificar los patrones. Esa es la palabra correcta. Patrones significa cómo se comportan las personas, quizás sus expresiones corporales, sus expresiones gestuales, frente a ti, frente a otras personas. Sus expresiones tonales, frente a ti, frente a otras personas. La manera en la que caminan, la manera en la que hablan, que es diferente a expresiones corporales y expresiones tonales. La manera de hablar es diferente a una expresión tonal. Los temas de los que hablan, puedes entender muchísimo al respecto de ello. Y hay algo muy importante en el tema de la observación que no debemos dejar pasar también. Y es las emociones, o lo que algunos llaman como intuición. Intuición. Intuición significa emoción racionalizada. Eso significa intuición. Emoción racionalizada. ¿Cómo así? Muchas veces vemos en la vida que, por ejemplo, yo me acerco a una persona que está en la calle y le doy la mano y digo, ¡Ah, no me dio buenas vibras! Y uno piensa, ¡Ah, eso es una intuición de que no es una persona correcta, una buena persona! Y sabes que la realidad fue que tú sentiste una emoción negativa y la racionalizaste como esta persona no me dio buenas vibras, aunque eso no es una razón total, pero es una pseudo-razón. Y el resultado fue que a eso le llamaste intuición. Pero fíjate, entonces, la intuición o la emoción racionalizada es una gran manera de aprender a observar a los demás para saber quiénes merecen nuestra atención plena y quiénes no merecen nuestra atención plena. Quiénes nos hacen avanzar y quiénes no nos hacen avanzar en nuestra vida. Eso es aprender a observar correctamente. Y para eso, el secreto número uno es observar los patrones. Si tú ves un comportamiento una vez, otra vez y otra vez, algunos preguntarán, ¡Ey, ¿será que esa persona tiene una tendencia a ser así? Pues claramente sí tiene una tendencia a ser así. ¿Se puede modificar? Sí se puede modificar fácilmente la realidad. Sin embargo, la otra persona debe estar totalmente dispuesta a esto. Y si es una persona que apenas acabamos de conocer, por ejemplo, es complicado. Si es una persona con la cual yo voy a hacer un negocio, es complicado, porque la otra persona tiene sus propios intereses. Pero bueno, realmente el secreto número uno para aprender a observar como un genio es observar los patrones. Observar lo que se repite una, otra y otra vez. Saludos Chago, saludos Pepe, Everardo, saludos Luis García, Rolas Analizar, Ana Isabel, dice Uriel, Flor de María, ¿cómo estás? Estar aquí y ahora, ese es el gran secreto para aprender a entender los patrones. Estar aquí y ahora, estar presente en cada momento. Y para eso, ¿qué consejos te puedo dar? Olvida el celular un poco, olvida las redes un poco, olvida los teléfonos un poco. No que no los uses, sino que cuando vas a hacer una actividad, hagas esa actividad. Y cuando tú termines esa actividad, hagas otras actividades. Ese es el gran secreto para poder ser un gran observador u observadora. Hay personas que, claro, tienen un talento natural para observar más. Por ejemplo, se ha dicho, las mujeres son más observadoras que los hombres. Eso es totalmente cierto. Pero es muy interesante notar que cuando tú te enfocas y estás presente, no importa si eres hombre o mujer, puedes aprender a ser una máquina de observación. Y si tú pierdes la capacidad de concentración, no importa si eres hombre o mujer, puede ser que no observes nada, que tengas todo al frente y no observes nada. Entonces, vas a necesitar aprender a estar en el momento presente. Y lo más bonito de todo, señores, que es la razón por la cual quise compartir este mensaje hoy, es que el mundo se va a volver de colores. Que el mundo se va a volver de colores en todos los ámbitos de tu vida. En el ámbito profesional te va a ir mejor. En el ámbito de las relaciones de pareja te va a ir mejor. En el ámbito espiritual te va a ir mejor. En el ámbito social te va a ir muchísimo mejor. Etcétera, etcétera, etcétera. Solo por una actividad. Aprender a estar presentes para posteriormente entender e identificar los patrones que te permitan tomar mejores decisiones. Y entender cuáles son los grupos. Porque una vez que has identificado patrones, lo que haces es agrupar, etiquetar, literalmente. Lo que hemos escuchado que alguna gente nos dice, no etiquetes. Ese es el trabajo de un observador. Ese es el trabajo de un científico. Etiquetar. Para saber qué conviene y qué no conviene. Si tú quieres calentar agua y tienes fuego y tienes hielo, tú inmediatamente ves y dices, yo quiero calentar el agua con el fuego. Con el hielo sería ridículo. No se va a calentar agua con hielo. Sí se puede. Pero obviamente ya categorizamos. Si no hubiésemos categorizado, etiquetado, no sabríamos. Entonces es el tercer paso. Primero, estar presente. Segundo, crear un modelo mental para entender patrones. Y tercero, categorizar para entonces tomar decisiones. Fíjate qué interesante. A pesar de que parecen un montón de disparates, te estoy dando un proceso paso a paso para poder aprender a ser un buen observador. La verdad es un buen libro. Habla de otros temas también. De muchos otros temas habla del método científico, que tú ya conoces seguramente, de Francis Bacon y de muchos, muchos otros temas. Adriana, saludos. Armando, Silvia, están en Nueva York por el Año Nuevo Judío. Sí, exactamente. Eso es ultra secreto. Tengo una cosa aquí, pero no parece. Hola, ¿cómo estás? Dice Carlitos. Cris, ¿cómo estás? Manuel, Elmer, Patrick, Aníbal. Aníbal, David, tienes la voz bien ronca de hablar. No, no es de eso, señores. Es de... Que soy enfermo, pero a pesar de eso hago el Club de la Mente. Benjamín, ¿cómo estás? Saludos. Señores y señores, todavía tengo un poco de voz. ¿Qué les parece si les obsequio un libro gratis? ¿A quién le gustaría recibir un libro totalmente gratis? Comparte la transmisión ahorita. Dale aquí a compartir. Voy a obsequiar uno de mis cinco libros, ya que todavía tengo... Voz. Por ser observadora me ha causado muchos problemas con mis compañeros de trabajo sin decir absolutamente nada. ¿Cómo puedo hacer? Porque yo tengo muy categorizados los... Ana Isabel. Dice, por ser observadora me ha causado muchos problemas. Seguramente, además de la observación, ha seguido una descripción de esa observación. Cuando muchas veces no es necesario hacer comentarios al respecto de lo que he observado. Lo que he observado es para mí. Me lo guardo y tomo decisiones basadas en ello. Es para yo tomar decisiones. Es para yo aprender. Si alguien más quiere aprender conmigo, entonces yo le comparto. ¿Sí? Yo le comparto. Saludos, Nico. Saludos, Carlitos. ¿Quién quiere un libro gratis? Tengo cinco libros gratis. El de Millonario a los 20. Millonarios en Internet. Factor Éxito. Vivir con Éxito. Y el Gallo Borracho. Comparte la transmisión ahora mismo si quieres un libro gratis. Comparte la transmisión ahora mismo. Dale aquí al botón de Compartir. Y voy a hacer una pregunta. La primera persona que responda correctamente a la pregunta va a tener 100% gratis uno de estos libros. Uno de estos libros. Vamos a... Chris, si quiere el libro, Eruviel, Rolas, Nico, Carlitos. Yo quiero el Gallo Borracho, dice Carlitos. Bueno, veamos quién se va a ganar el libro gratis. Si han prestado atención y si han observado. De hecho, el episodio de hoy habla al respecto de cómo ser un buen observador. Saludos, Eruviel. Vas a ver el replay, claro. No, no los comento. Pero como siento, pero como siento, creo, pero como siento, creo una barrera. No te entiendo mucho, Ana Isabel. Pero supongo que tú observas algo y creas una barrera porque observaste algo que no te gustó. Seguramente eso es. Y las otras personas se sienten rechazadas por ti. Quizás eso sea. Te lo puedo decir porque lo he experimentado muchas veces. Sin embargo, ¿qué es lo que te puedo decir? Cuando tú observes, observa para aprender, observa para mejorar. No observes para criticar, no observes para pensar mal, no observes para hablar mal. Y si dices, no, yo no hablo mal, entonces no observes para pensar las cosas negativas. Porque eso no sirve de nada. La idea del Club de la Mente es poner oro en nuestras cabezas, no poner basura. A mí cada vez que hablan de basura, 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 yo les digo, háganse para allá, ahí está el basurero. ¿Sí? Poner oro en nuestras cabezas. Entonces, la solución que yo te daría, Ana Isabel, es si tú vas a observar, observa para aprender, observa para extraer las cosas positivas. Y si ves algo malo, o algo que podrías criticar en alguien más, el siguiente secreto es, descubre la verdadera razón de las cosas. Descubre la verdadera causa. Porque tú de inmediato ves algo que no te gusta y lo criticas así. Y lo tachas, le pones una X grande, así, así como cuando venía en el aeropuerto, me puse una X gigante en el pasaporte y no me dejaron, no mentira. No, en unas máquinas que tienen ahí y inmediatamente tú ves una X encima. Le pones una X a las personas, a los lugares, a las situaciones, a los restaurantes, a los zapatos, a todo. Y cuando tú estás hablando, por ejemplo, en tu caso, Ana Isabel, que estás hablando de personas a las que observas y de inmediato criticas, asegúrate, si tan inteligentes somos, de buscar cuál es la verdadera razón. Y cuando encuentres la verdadera razón de eso que no te gusta, tal vez aprendas mucho. Tal vez aprendas muchísimo. Más de lo que esperabas. ¿Te lo puedo decir? Experiencia 100%. Ana Gabriela, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Están hablando bastante hoy. Lucio, ¿cómo estás? Cielo, ¿cómo estás? Y Ana Isabel, otra vez. Sí, entonces, si vamos a observar que sea para mejorarnos, que sea para aprender, que sea para nutrirnos, que sea para crecer, para avanzar, no para otra cosa. Otra cosa es perder el tiempo. Sí, es entrarle al chismorreo, como dicen algunos. Pues bueno, señores y señores, ¿quién quiere un libro gratis? Pues rápidamente, aprovechando que todavía tengo toda mi voz de locutor, como pueden ver, la pregunta es bien sencilla. Al principio de la transmisión dije que hay una palabra, di tres pasos, tres pasos de un método para aprender a observar como un genio, pero dije que hay una palabra que expresa todo el procedimiento para aprender a pensar y a observar como un genio. Cuál es esa palabra, la primera persona que me diga esa palabra va a obtener 100% gratis uno de estos libros. Y claramente requiere compartir la transmisión, compartirla aquí en el botón de aquí, compártela ahora mismo. Observar los patrones, rolas, felicitaciones, por supuesto que te ganaste un libro totalmente gratis, totalmente gratis. Observar los patrones, así es. Un abrazo para todos, señoras y señores. Todos los días regalo un libro, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirar a millones de personas. No importa que esté tremendamente enfermo, aún así sigo haciendo estas transmisiones tan bonitas que me encantan. Un abrazo para todos, nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue un episodio más del Club de la Mente.